Buenos días, buenos días, buenas tardes ya joven, mi nombre es Pablo Jafir y bienvenidos a otro episodio de El Camino a Beeple. Esta es una serie donde analizamos las animaciones 3D del artista Mike Winkleman. Aquí el Don Miguel es un artista muy conocido en el mundo de Cinema 4D, y desde el 2011 él ha estado subiendo sus proyectos gratis para que sus fans lo puedan descargar y analizar las escenas de la manera que las crea, y así cada quien salga con su propia versión y no tenga que aprender todo necesariamente desde cero. El día de hoy analizaremos la animación llamada Seedoo, que el artista subió el 7 de marzo del 2011. Y como ven ya tengo el proyecto abierto y listo para analizar. Yo estaré usando la versión R23 de Cinema 4D, pero ustedes pueden usar versiones más viejas, ya que él creó este proyecto en el 2011 y la verdad que no necesitas la última versión para hacer este tipo de animaciones. Y sin moverla nada voy a reproducir esta animación para ver lo que él tiene para nosotros. Y ahí lo tienen, al parecer es un efecto muy psicodélico, es como unas esferas moviéndose entre sí, un material como de líneas. Y si se dan cuenta este efecto se va a reproducir, y esta animación es a lo que le llaman un loop. Se le puede traducir como un lazo, pero básicamente es una animación infinita. No necesariamente el video es infinito, pero la forma en la que está creada hace que parezca que el video sigue infinitamente. Entonces también vamos a ver cómo fue que él creó este objeto para que todo parezca que nunca se acaba. Lo primero que voy a hacer es salirme de la cámara solamente para ver qué es lo que hay en toda la escena. Y como pueden ver ahí tenemos las figuras, al parecer estas cosas moradas son unos deformadores. Como pueden ver giran dentro de ese deformador y eso es lo que les está dando la forma básicamente. Se están moviendo en el espacio, girando, cambiando de estructura. Y al parecer eso es todo. El deformador en sí no está cambiando de tamaño, solamente está girando. Lo que está cambiando como pueden ver aquí en el azul es el objeto azul, pero el deformador morado solamente está girando. La otra cosa que tiene esta cámara es una etiqueta de vibrar. Y él está vibrando la posición en una amplitud de 1x1x1 en el eje XYZ a una frecuencia de 1.63. Y la rotación a un grado en cada uno de los ejes a 1.1. Después de la cámara tenemos dos grupos de nulos con cuatro objetos de terrenos cada uno. Y al parecer cada objeto de terreno tiene este objeto de doblar, que como les dije es lo que le está dando ese efecto de rotación y nada más creando esa forma. Así que por ahora voy a esconder todo lo demás y solamente dejar activado nuestro primer grupo de nulos y sus objetos de terreno. Como ven tenemos el 3, el 2, el 1 y prácticamente el 0, pero los voy a esconder esos también solo para empezar con una sola cosa. Como ven aquí lo tenemos, es un objeto de terreno, lo abrimos y aquí tenemos el efecto de doblar. Y si desactivamos ese efecto, pueden ver que aquí está nuestro terreno. Y si lo seleccionamos, pueden ver que lo tiene activado en forma esférica. Lo desactivo, como pueden ver, ahí está nuestro terreno normal. Pero activándolo nos crea el terreno en forma esférica. Y si reproduzco la animación, se pueden dar cuenta que él está animando los surcos ásperos del objeto de terreno que es lo que está creando ese movimiento. Los animó del 0 al 100% a la mitad y de la mitad al final los está animando de regreso a 0%. Y eso es toda la animación, básicamente. Podemos cambiar el número de semillas solamente para que se vea algo diferente en cada semilla. Y agregando este objeto de doblar, pueden ver cómo es que le da esa forma que él tenía inicialmente. Si seleccionamos ese objeto de doblar, pueden ver que lo tiene en una fuerza de 282 grados con un ángulo de 0. Y eso es exactamente lo mismo que está pasando con los otros objetos de terreno. Como pueden ver, está el objeto. Es un terreno con el modo esférica activado. Y cada uno con su objeto de doblar. Como pueden ver, ahí está el grupo 1. Activo el grupo 2. Y ahí lo tenemos. Él también tiene una luz. Activemos esa luz. Un efecto de booleano. Pero no tiene nada dentro de él. Así que lo voy a borrar. Y esa es nuestra animación. Es una animación muy básica ahora que lo estoy viendo. Son solamente objetos de terrenos esféricos. Y cada uno con su objeto de doblar. Y el objeto de doblar es lo que está dándole giro. Y no hay nada más. Esa es toda la animación. Ahora, para el render. Si nos vamos a editar configuraciones. Lo tenemos en estándar. Y voy a renderizar la vista ahí. Y ahí lo tiene. No le he cambiado nada. Pero eso es como se ve. Solamente reproduciendo el render. Vayamos a otro punto de la animación. Renderizar otra vez. Y ahí está nuestra animación. Obviamente, él agregó texturas y diferentes colores. Ya editando el video. Y como pueden ver. Esto es lo que sale con el render estándar. Como esta fue una animación muy rápida. Les voy a enseñar cómo es que yo voy a hacer esto con el Octane Render. Lo tengo ya aquí en mi barra. Así que lo voy a activar. Y lo voy a poner aquí a un lado. Y como ven. En nuestro Octane Render se ve en blanco y negro en vez de color. Porque los materiales que venían con el proyecto son de Cinema 4D. Si me voy a materiales. Creo un material. Vean que son materiales diferentes. Y el Octane Render te va a leer solamente materiales del Octane Render. Claro que me está leyendo el de Cinema 4D. Pero no me está leyendo los colores. Y va a ser lo mismo con texturas. Y otro tipo de cosas que no sean Octane Render. La primera cosa que voy a hacer es borrar esos materiales. Voy a ir a las configuraciones de render. Cambiar el motor de render a Octane Render. Voy a deseleccionar todo esto. Cándole pelos. Sketch and Tune. Cambiar el ancho a 1920x1080. Todos los fotogramas. Ir a Octane Render. Me gusta seleccionar esta opción de ignorar los materiales que no se están usando. Así no tiene que calcular esos materiales. Esto no sé cómo se traduce en español. Pero se llama el D-Noise. Que básicamente si tienes como puntos en la escena los va a borrar. Y me gusta activar la opción de usar todos los GPUs. Aunque nada más tengo uno. Pero en guardar. Siempre me gusta guardarlo como PNG. Y como ven no me estaba dando la opción de cambiar la ruta. Y es porque el guardar está desactivado. Así que lo voy a activar. Y ya me está dando la opción de dónde guardar mi escena. A mí me gusta guardarlos en PNG a 16 bits. No creo que voy a usar el canal de alfa ni el alfa directo. Difuminado a 8 bits. Y eso es básicamente todo. Ahora voy a ventana y navegador de contenido. Y como pueden ver aquí tengo mis packs de materiales. Y también mis packs de luces. Estos se los compré a una compañía llamada The Pixel Lab. Y como pueden ver tengo todos los 5 packs de materiales que ofrecen. Para Octane Render en Cinema 4D. Y estos son básicamente los que uso para yo crear mis propios materiales. A veces el material que ellos tienen me funciona para lo que estoy haciendo. Pero la mayoría del tiempo solamente uso esos materiales como base. Y ya por ejemplo yo le voy cambiando el color o las texturas. O otra cosa que yo le quiera poner. Veamos este pack número 3. Este es el folder de vidrios. Y este como de gelatina metálica se ve muy padre. Así que se lo voy a poner al primero. Voy a activar el Octane. Pueden ver ahí está nuestro material. Agregué otros materiales de vidrio. Pero la verdad ya no me está gustando como se está viendo. Este material azul es el único que me ha gustado. Así que creo que se lo voy a poner a todos los demás. Y solamente les voy a cambiar el color. Déjenme me muevo para acá. Para que vean los materiales. Estos 3 son los materiales del kit de luz. Entonces voy a seleccionar el material azul. Control a la izquierda. Para crear otro. Control a la izquierda. Para crear otro. Control a la izquierda. Y crear otro. Ahora lo voy a seleccionar y arrastrar arriba del rosa. Presionando Alt. Lo va a sustituir. Lo mismo con el que sigue. Seleccionar, arrastrar encima. Presionar Alt. Y con el último también. Y ahora lo que no me está gustando son estos picos. Que están saliendo de nuestros objetos de terreno. Así que voy a ver si puedo seleccionar estos grupos de nulo. Seleccionar y crear subdivisiones de superficies. A los dos. Bueno y me gusta como se ve ahí. Son como unas gelatinas en el espacio. No sé. Y como ven no se parecen mucho a la animación original que este Miguel creó. Uno porque estamos usando el Octane Render. Y dos porque estamos usando materiales completamente diferentes. También agregamos esa subdivisión de superficie. Así que ya no tenemos esos picos en los terrenos. Y eso le da todavía más efecto a este tema de gelatinas que tengo. No sé. Si quieren ver como creo esta animación. Síganme en mi cuenta de Instagram. Es hafit.bibble. Y ahí es donde voy a estar subiendo todas las animaciones que salgan de esta serie. Y como dije en el video pasado. Estoy planeando sacar episodios cada jueves. Así que regresa la próxima semana. Si quieres ver otro análisis en este artista. O cada martes y sábado puedes esperar episodios a mis otras series. Pero eso es todo por ahora. Si tienes alguna pregunta o sugerencia. Escríbeme en los comentarios. O mándame un mensaje en Instagram. Esto fue la animación de las gelatinas en el espacio. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal!